Almas de mi pago Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos A Chalancan y la vida volver a dar las distancias Caminar las calles viejas sentir sus nuevas fragancias El tiempo frente de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un pito de vigente, un pito que se quemaba Con abracita en el fuego, como cigarrito en Chalancan Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre el medio los cantores florecido dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Almas de mi pago Bienvenidos a nuestro Almas de mi pago ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Valera? ¡Qué linda que está! ¡Bien! ¡Ay, muchas gracias! Usted también está muy buen mozo ¿Sabes por qué? Lo digo no solamente por mí porque yo te veo muy linda Sino porque nuestros amigos de Facebook constantemente nos están avisando y diciendo ¡Qué linda que está la conductora! ¡Ay, muchas gracias! Sí, los seguidores que tenemos Porque bueno, cada uno tenemos nuestra página de Facebook Exacto Donde compartimos también con nuestros amigos Almas de mi pago Y la página de Almas de mi pago Donde sí se difunde siempre cada uno de los programas Y siempre tiran muy buena onda Flores y todo Los buenos comentarios Así como ellos tiran buena onda Nosotros tiramos un montón de consignas Y esta vez vamos a tener en exclusiva El primer regalo que tenemos para todos nuestros amigos que estén suscritos En YouTube y en Facebook Atentos porque en un ratito nada más Les vamos a mostrar cuál va a ser ese regalo Y cuáles van a ser las condiciones Difíciles Muy difíciles Muy difíciles Pero no importa Hablando Y lo que no es difícil es compartir Y compartir la música Hoy desde el norte Desde Jujuy Desde Jujuy entonces Porque él nació allí Hoy está radicado en Córdoba Y desde allí entonces Viene con este material discográfico Que nos va a presentar Con ustedes Pachi Herrera ¡Suscríbete! 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 es una canción, oh, cada vida es una canción, oh, cada vida es una canción, oh, melodía. Somos todos parte de esta gran orquesta universal, las mentiras van desafinando el coro de la paz, si tu tiempo no te alcanza pa' cantar con la verdad, en los ojos de tus hijos la armonía encontrarás, cada vida es una canción, oh, 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 melodía. Y escuchando la música de Pachi Herrera, no puede faltar el mate entre amigos, pero no es cualquier mate, ¿no? No es cualquier mate, miren lo que tenemos para todos ustedes. Este set de mates de almas de mi pago que va a estar siendo regalado dentro de muy poco. Así es, dentro de muy poquito tiempo a todos nuestros suscriptores en YouTube y en Facebook van a tener la posibilidad de adquirir este, ese y un par de cositas más que va a ser el mate para todos ustedes, ¿sí? ¿Y cómo tienen que hacer? Ah, te engañé. Claro, ¿cómo tienen que hacer? Porque tienen que ser realmente creativos, se podría decir, ¿no es cierto? Exacto, activar un poco la imaginación, ¿sí? Porque tiene que estar mirando, ¿sí? Cuando usted mira almas de mi pago, tiene que sacarse una foto de la forma que quiera y la foto más creativa. Ah, bueno, sí, porque por ahí a lo mejor pueden hacer cualquier foto, pero no, cualquier foto no, que se pueda mostrar. Claro, sí, 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 que se pueda mostrar, es verdad. Pero bueno, la creatividad tiene que estar allí, ¿eh? Mirando almas de mi pago, la mejor foto creativa que la producción después va a decidir cuál va a ser. Junto con nosotros, ¿eh? Guarda, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. O si no, con quien quiera. No, si aparece solo, solo. No hay problema, exactamente. No hay problema, mirando almas de mi pago. Exacto. Así que atentos entonces y ya vayan pensando, porque mediados de mayo se van a poder llevar este set de mates de almas de mi pago. Y recuerden que no va a ser lo único que vamos a estar regalando, este es el primero. Es el primero y me parece que este va a ser como el... Nuestro. Está bien, ¿no? Sí. Como que empezamos ya con algo muy lindo. Genial, no, aparte la calidad que tiene, está muy lindo. Sí, sí, está muy bueno, muy bueno. Nosotros vamos ahora sí a la pausa y dentro de un rato se viene una charla junto a Pachi Herrera. Me vino a andar ando a mambo, guitarreando con yerbita, con el tarrito cuñado. Genial soy, este soy yo, como el alpacho, como el cartón. Genial soy, soy yo que soy, hijo del viento, hermano del sol. Cha pateadito ahí. Alma de mi pago.